El almirante para mí siempre es el almirante de Párez Pérez, distinguidos viceministros, doctor general, jefe de fuerza, almirante, generales, oficiales subalternos, superiores, alistados, amigos de la prensa. Es para mí motivo de orgullo y satisfacción estar aquí en esta mañana recibiendo esta responsabilidad. Una responsabilidad puesta bajo mis hombros por el excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Le decía al almirante de Párez, cuando estábamos en el traspaso de mando, que una casa no se arregla sola, ni se limpia sola. Una casa es una familia, y así me siento yo aquí en familia. Por ende, necesito el apoyo, la cooperación de cada uno de ustedes para salir bien de esta responsabilidad que ha depositado en mí el excelentísimo señor Presidente de la República. Así como se va, después de 40 años, el almirante de Párez, por la puerta grande, yo espero también salir por la puerta grande, y eso es con el concurso y el apoyo de todos ustedes. La responsabilidad es grande, tenemos muchos retos, pero sí, con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes vamos a salir bien. Dios les bendiga y buenos días. Palabras del señor Ministro de Defensa.